Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompecabezas Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada Somos los que fueron tanto siendo nada Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre Pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque Somos los hijos de los persos, de los poetas y los presos La voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar Somos el odio contra el garrote, la disidencia que sale a flote La noche al raso, el fugitivo, somos el puño con el latido La primavera más valenciana, somos la escuela multiplicada Somos los que fueron tanto siendo nada Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre Pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque Somos los hijos de los persos, de los poetas y los presos La voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar Al universo La voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar El sueño siempre convierte Gloria a ti, a ti, mujer de la vida